Música 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 Yo lo he dicho a lo largo del concierto que a mí me encanta venir aquí porque evidentemente soy de las que piensan que para conseguir un mundo mejor hay que hacerlo desde aquí. Y que es importantísima la función que vosotros desarrolláis y creo que este centro se caracteriza precisamente por ser diferente, por tener una serie de valores que relacionadamente no son los que se priman en otros lugares. Y entonces para mí siempre es un honor venir aquí porque además sé que tratáis muy bien las disciplinas artísticas que aunque a alguno le paro que no son necesarias son el alimento del alma y son importantísimas para ser mejores personas. Entonces quiero dar las gracias, estos son ese tipo de cosas que Ura piensa. Ha merecido hoy la pena levantarse de la cama y regalar esas coplas que con mucho gusto hemos regalado aquí los dos. Para mí es un honor trabajar con Pedro porque Pedro además de ser un excelente músico es una persona con un sentido muy importante de la solidaridad, de la convivencia, de la docencia. Y para mí es un honor que me acompañe y quiero darle la gracia porque sé que él es fundamental, una tienda importantísima en este premio y en este lugar. Y bueno, con respecto a... Simplemente antes lo he dicho, vengo de Cuba donde sabéis que la cultura musical es fundamental y cuando he dado charlas sobre coplas a niños muy jóvenes o incluso muy pequeños y yo decía, bueno, van a decir, menuda loca nos han traído aquí ahora a hablarnos de la bien pagada. Y resulta que acababan llorando porque les recordaba a su abuelo que era gallego y que le había tocado muchas veces a los de las flores y tal. Entonces esas son las cosas que yo creo que hay que copiar, que es la formación, la cultura, que al final como dijo José Martí es lo que nos hace libres, ¿no? El tener cultura y poder leer y tener formación. Para mí esto es bueno, muchísimas gracias seguir así, que seáis este centro en el que todo el mundo quiere participar y en el que todo el mundo quiere formar parte porque creo que soy vanguardia y eso es muy importante. Y nada, muchas gracias, no sé si soy merecedora en esto, pero lo que sí es verdad que soy una persona que, como dice Pedro, me importa mucho lo que sucede a mi alrededor, me importa eso, lo de los gatos también. Y que ha sido de verdad un placer estar aquí, que además ha sido un concepto para los abuelos que son parte tan importante de vuestro día a día. Porque yo creo que esa generación a la que le debemos absolutamente todo, que fueron los que en un día nos mataron el camino de la libertad, ahora además son los que vuelven a limar el hombro y a trabajar con los nietos y que ellos son los que están otra vez enseñando el ojo verde a los nietos. Muchas gracias. Cuando Carmen quedó quieta a las claritas del alma y se hizo amor por su cuerpo, 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 y se hizo amor por ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!